Y el alcalde de Arauca recibió a un grupo de motociclistas que viajaron desde Medellín hasta la capital araucana. Ellos buscan conocer los diferentes departamentos del país y también se han proclamado embajadores del departamento de Arauca. Un grupo de motociclistas desde la ciudad de Medellín llegaron a la capital araucana con el fin de conocer esta región del país. Los motorizados llegaron con sus 13 motos a la plazoleta de la alcaldía de Arauca donde fue recibido por el alcalde de la capital araucana. Es un trabajo también muy importante que estamos haciendo desde la administración municipal que es que conozcan Arauca desde otra óptica, desde otro punto de vista. Para todos es sabido que piensan que en Arauca estamos llenos de violencia. Efectivamente lo que está pasando en nuestro municipio, en nuestro departamento no nos favorece. Es un problema, un conflicto que estamos viviendo desde 1983 cuando descubren Caño Limón y llegan grupos al margen de la ley. A generar este tipo de problemas, por eso estamos invirtiendo nosotros en el agroturismo, por eso estamos trabajando para que desde el interior del país, desde otras partes del mundo conozcan esa arauca buena, el arauca rica, en avistamiento de aves, en cantos de baquería, conozcan nuestro folclor, que somos productores de plátano, de cacao, de ganadería, que aquí en Arauca se vive la verdadera cultura llanera, que somos la tierra del joropo. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, dijo que el grupo de motociclistas tuvieron el valor de llegar desde Medellín a pesar de la situación de orden público que se presenta en el departamento. Y este grupo de turistas o de motorizados llegaron de Medellín, tuvieron el valor, llegaron a Arauca y conocieron lo que somos de verdad nosotros, gente buena, gente trabajadora, una región rica y próspera y serán ellos los mejores embajadores y con mucho cariño hicimos un recibimiento de estas personas que van a decir lo positivo que somos los araucanos. El burgo maestro le hizo un reconocimiento a las motocicletas que desde Medellín tuvieron la valentía de visitar a la capital araucana. Es que es motivarlos, que salga la primera autoridad del municipio, que salga su equipo de trabajo, que le mostremos nuestra cultura, aquí hay funcionarios de la alcaldía de Arauca que se dedican a mostrarles las bellezas de nuestro municipio cada vez que llega un grupo de turistas. El año pasado lo hicimos con unos fangueros, llegaron más de 90 aquí a Arauca, los recibimos, se llevaron otra imagen y ese es el trabajo que estamos haciendo. Que vengan, conozcan Arauca, pierdan el miedo y vean lo bonito que es nuestro municipio. Los 13 motociclistas se comprometieron con el alcalde de ser los embajadores de Arauca en los demás departamentos del país.